Luto nacional. Le apaga la vida a otro líder social en Colombia. Fundepaz indicó que este es el primer hecho que lamentar contra un líder social en el departamento de Nariño en lo que va del año 2022. La alcaldía de Barbacoas, departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia, denunció el hecho que acabó con la vida de Libardo Castillo Ortiz, quien era líder comunitario de la vereda San Miguel de Llambín. Es la víctima número 9 de una activista en el país en lo que va de 2022 en Colombia. Según las primeras versiones extraoficiales, Libardo Castillo Ortiz se transportaba en una lancha en cercanías a la playa de Terpil, sector ubicado a 10 minutos del municipio, donde habría sido interceptado por un grupo de sujetos que lo obligaron a detenerse y bajar del vehículo. Momento en el que habría andado contra la vida de Castillo Ortiz, propinándole bárbaros, causándole heridas muy graves que terminaron con la vida de la víctima. De inmediato se dieron a la fuga del lugar de los hechos, llevándose con ellos la lancha. La alcaldía de Barbacoas, Nariño, emitió una declaración en la cual lamentó profundamente el fallecimiento de Castillo Ortiz, quien también se desempeñaba como motorista. De acuerdo a las investigaciones preliminares, los lamentables acontecimientos habrían sucedido a causa de que, al parecer, un grupo de delincuencia exigía altas cantidades de dinero a cambio de no afectar su vida ni a ninguno de sus familiares, por lo que al negarse a ello le habrían emprendido contra la vida del hombre. De acuerdo a una ONG, el hecho aún está en investigación. Triste noticia en Colombia, pasen su tupa.